Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versos del 13 al 35. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿Qué conversación es esa que tenéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió, ¿Eres tú el único forastero de Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les dijo, ¿Qué? Ellos le contestaron lo de Jesús en Nazareno, que fue un profeta poderoso, en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel. Pero, con todo eso, ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro, y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro, y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo, ¿Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Llegaron a casa de la aldea donde iban, y Él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo, Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Entró para quedarse con ellos, sentado a la mesa, con ellos tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y los reconocieron, pero Él desapareció de su vista y se dijeron uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose, en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, que estaban diciendo, Era verdad, ha resucitado el Señor, y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!